de la restauración de la casona Toribio Casanova. Don Jaime Rodríguez está con nosotros. Para que nos dé algunos detalles, va terminando ya este veinte veintidós, ¿Cómo va el avance de este proyecto? Muy buenos días, gracias por la oportunidad, yo creo que tal y conforme fue nuestro compromiso con nuestros dos alcaldes, con Andrés Villar, que fue el que viabilizó el presupuesto para esta obra como Congenio de Alcántara, pues este, vamos a terminar hasta el último día de nuestra gestión tratando de hacer las cosas de la mejor manera. En esta oportunidad estamos ya terminando la primera etapa de lo que significa la restauración de la casona Toribio Casanova y su adecuación para que aquí funcione la casa de la identidad cajamarquina, como ustedes saben, Toribio Casanova con Gúzquiza y con Villanueva, fueron los creadores del departamento de Cajamarca. Entonces ya ustedes ven, ya este, la primera etapa, la que da a la calle está prácticamente concluida, estamos en este momento haciendo los, los, estamos haciendo los, los, este, los pisos, este, también hemos, hemos terminado, este, algunos ambientes como ustedes lo ven ya, incluso con el techo, este, machiembrado, y lo más importante es que estamos dejando material para que no pare la obra en los meses de enero, febrero y marzo, que generalmente son los meses donde hay más problema para que puedan, este, ejecutar los presupuestos. Nosotros hemos querido asegurarnos de que ellos se van a quedar con todo el material disponible para que esta obra no, 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 no se pare y podamos prácticamente continuar. Cajamarca. Esta es una obra que nosotros hubiésemos querido que en nuestra gestión se, se termine, pero lamentablemente los trabajos de restauración son demasiado lentos, tenemos que cumplir una serie de parámetros y de condiciones, porque reconstruir es mucho más difícil que construir. En este caso, por ejemplo, ya en la parte interior, estamos viendo ya que están haciéndose los muros, que son este, eh, que para nosotros era un problema, porque es lo que colinda con los vecinos y habían, este, problemas con, eh, lo que significa, eh, el límite de propiedad, y habían ellos construido, quedando unos, este, unas cosas sobrantes en la pared que ellos, este, cuando nosotros hemos querido limpiarnos, estaban haciendo problemas. Pero felizmente, esto ya está en camino, como usted ve, ya estamos en este momento, este, terminando ya lo que es las paredes de la parte interior, en donde ya no necesariamente tiene que ser de construcción, sino es construcción nueva. Eso había, eh, retrasado el proyecto, ¿no? Por que los vecinos, en el litigio que tenían, eh, había complicado un poco el avance del proyecto, pero vemos que ya esta división está dada. Sí, felizmente ya eso daba, ellos tenían, eh, los vecinos tenían, este, digamos, el miedo de que, al hacer nosotros la construcción, lamentablemente, pues, este, se podía debilitar su, 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 su casa, lo que no es cierto, porque nosotros, al contrario, con la fabricación de estas zapatas que hemos hecho acá, este, con concreto estamos prácticamente apuntalando las mismas, de tal manera, pues, de que ahora es, este, creo yo que esta etapa que nosotros estamos concluyendo, hasta finalizar más de enero, tal vez en la primera semana de febrero, pues, prácticamente ya se va a tener esto delimitado, y, y la próxima gestión, pues, prácticamente tiene la responsabilidad de continuar esta obra que es tan importante para Cajamarca, y concluirla como es, este, el deseo de nosotros. ¿Cuántas etapas tiene este proyecto, señor Jaime? Bien, como usted sabe, el presupuesto de esta, de esta obra, está por sobre los cinco millones. Sin embargo, nosotros hemos tenido que actuar acá, conforme es nuestra costumbre. La mano de obra la está poniendo en parte la, la escuela taller San Antonio, tenemos obreros que son de la municipalidad, de esta manera de que nosotros podamos, pues, este, optimizar los recursos. Entonces, en este momento, este, nos ha faltado presupuesto para hacer la reparación de la parte de las, de las, de las paredes de piedra, que son, este, antiguas, porque eso sí tiene que ser una restauración muy, muy delicada, y que va a estar a cargo nuevamente del equipo de la escuela taller San Antonio, de lo que es restauración de bienes monumentales, con el señor segundo Calua. Pero esto, este, implica, pues, preparar pared, este, la piedra que traemos de, de la cantera de, de, de arriba de Porcón. Y bueno, este, va a quedar, después de terminar esta obra con el techo y todo, esta segunda etapa, que es la crujía, que ahora ustedes ven. Lo que aún queda todavía, ¿no? Lo que aún queda. Lo que aún queda. Porque el expediente, para poder ejecutarse, tiene que dividirse en, en etapas. Y nosotros hemos tenido aquí, la primera etapa, que ya está concluida, prácticamente, y la segunda etapa que estamos ejecutando, y que, definitivamente, como le vuelvo a repetir, está todo asegurado con, eh, materiales de construcción, este, agregados, y ladrillo, y también cemento, para que ellos puedan concluir, a más tardar, creo yo, en los primeros días de febrero. Se espera este ritmo ya, con nueva gestión también, eh, que este proyecto, el próximo año, ya se vea, por lo menos, eh, un avance, casi al cien por ciento. Yo creo que, definitivamente, es la intención. Nosotros, este, cuando empezamos a trabajar, dijimos, este, a pesar de que sabíamos que esta obra no se iba a terminar en esta gestión, nosotros teníamos que comenzar a hacer esta obra. Y, y, de repente, la otra gestión la tendrá que continuar, ojalá la pueda terminar y la concluir, pero esto es una realidad ya para Cajamarca, porque las obras no pueden detenerse. Y, sobre todo, por mantener la estructura, ¿no? Eh, tal, eh, como era la casona de Toribio Casanova, eso también lleva mucho tiempo, lo que notamos. Definitivamente, eso ha tenido que hacerse un proyecto, que lo aprueba el Ministerio de Cultura, porque esta es una restauración, esto está declarado monumento, monumento, este, cultural, monumento de Cajamarca, y tiene una legislación que protege, por eso, como usted ha visto, tenemos que utilizar en la mayor parte de, de las paredes, reforzarlas para que continúen y no pierdan su originalidad, pero sí reforzarlas para que puedan ser utilizado un nuevo uso. El nuevo uso que tendrá que ser adecuado para lo que significa la cajamarquinidad, porque esta es la casa de la identidad. Nosotros hemos determinado que en Cajamarca hay mucha gente que ha venido de provincias y de otros sitios a vivir a Cajamarca, y ellos tienen que imbuirse en lo que significa la histórica Cajamarca, su tradición, su cultura, para que así, con esa mística, puedan defenderla y hacer sus construcciones, incluso respetando lo que significa la originalidad de las construcciones. Muy bien, don Jaime, queda cerca de diez días ya para dejar la gestión, de igual manera satisfecho de llegar, por lo menos hasta el 31, en la provincia, que ha tenido buen tiempo. Sí, efectivamente he tenido la oportunidad de estar los cuatro años de la gestión, hemos hecho lo imposible para que esto pueda tener resultados y la gente lo aprecia, eso es lo más contento, obviamente que no me voy cien por ciento contento porque hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero yo espero que en las próximas gestiones trabajen con bastante mística, con bastante responsabilidad y podamos tener obras tangibles para la cultura, para el turismo y para el desarrollo de Cajamarca. Ok, muchísimas gracias, este, entonces hemos hecho ya una visita más, hemos venido de cerca, verificando y viendo cómo es que se va avanzando esta restauración aquí muy cerca a lo que significa el Parque de las Flores en el barrio San José. Estamos aquí apreciando cómo va avanzando este proyecto de restauración de la casona Toribio Casaroa, aquí en el Girón, José Galvez. Nosotros vamos a seguir informando, ya se ha empezado esta primera etapa y se pues ya en la nueva gestión se concluya con las dos etapas siguientes que aún faltan todavía y ver una casona totalmente reestructurada. Regresamos con más en breve. ¡Gracias! ¡Gracias!